Yo creo que ha sido, como siempre, interesante poder ver la cantidad primero de proyectos que se han presentado, que se han presentado. Hay propuestas que están mirando de una manera muy especial los temas culturales peruanos, inspiración en materiales, inspiración en cosas genuinas de nosotros. Y lo tercero es que me parece que fomentar la participación de la gente joven en este estudiato me parece lo central en el desarrollo de esta profesora en el Perú.